Iniciamos con la siguiente aplicación que es Basic Brown. De igual manera la preparación comenzaremos a sanitizar toda nuestra área de trabajo, las herramientas básicas como la lima lacquer pro 240, nuestro empujador de cutícula e iniciaremos a empujar cutícula únicamente sobre esta área del centro hacia los laterales empujándola suavemente y haciéndolo de meñique a pulgar en 1x1. Ya que empujamos cutícula con el lado del bisturí del empujador metálico comenzaremos a retirar todo el perigio y recuerda que en esta ocasión no se puede observar cómo se retira el perigio porque estamos trabajando en una uña plástica con la mano ProHand pero al momento de que tú lo hagas en una uña natural perfectamente vas a observar cómo se retira el perigio y es el mismo procedimiento que tienes que realizar iniciando del centro hacia los laterales. Para dejar completamente esta área limpia ahora comenzaremos con nuestra lima lacquer pro 240 del lado blanco a retirar todo el brillo de la uña natural en este caso todo el brillo de la uña de la ProHand el limado debe de ser envolvente y suave únicamente para hacer la uña porosa hay que comenzar a limar los laterales y la punta para dejar la uña con simetría recuerden que el abrasivo de la lima 240 240 lacquer pro professional es especial para preparar la uña natural una vez que retiramos por completo el brillo de la uña comenzamos a cepillar hacia abajo todo el exceso de polvo para dejar la superficie limpia y evitar desprendimientos o al momento de que hagamos alguna aplicación se vea grumoso con una gasita empapada con Synergy Wipe recuerden que Synergy Wipe es un agente limpiador suavemente rotando la gasita limpiamos los laterales de la piel de la uña y la superficie también una vez que retiramos el polvo por completo aplicaremos Protein Bone únicamente en el borde libre y en el frente de la punta Protein Bone es un adherente de la uña hacia el producto y recuerda que también viene en tu lacquer pro color set ya que terminamos de aplicar Protein Bone solamente en el borde tomamos lacquer pro base retiramos los excesos de producto en la boquilla en forma circular tomamos el producto necesario para comenzar la aplicación de lacquer pro base iniciamos en el centro y chequen como la nueva fórmula de lacquer pro base donde lo aplicas ahí se queda iniciamos del área de cutícula hacia la punta para evitar que el producto se vaya hacia los laterales de igual manera regresamos al meñique nos vamos hacia los laterales cuidando perfectamente de no tocar los laterales de la piel y para tener un mayor dominio de la brocha es importante que chequen como hago un punto de apoyo con mis dedos para así tener un mejor control de la brocha ya que terminamos de aplicar lacquer pro base sobre la base nos regresamos al meñique y comenzamos a sellar las puntas una vez terminada la aplicación de lacquer pro base vamos a meter a curar en lámpara de rayos V será importante que cheques tu tabla de tiempos que viene a un costado de tu caja de lacquer pro color set en esta parte y que de igual manera también consultes tu guía práctica de aplicación de lacquer pro transcurrido el tiempo de curado de lacquer pro base retiramos de la lámpara e iniciaremos con la aplicación de lacquer pro color french roast de elemental color set recuerda que la nueva fórmula de lacquer pro base nos permite una aplicación sin bloquear y nos brinda un mejor control del producto vamos a agitar durante unos segundos destapamos retiramos los excesos de producto e iniciamos con la aplicación observa muy bien como desde el inicio comienzo en el centro desde el área de cutícula hacia punta y desde aquí vamos controlando el producto para que no se vaya hacia los laterales y se pueda desprender o la aplicación se vea manchada iniciando del meñique hacia el índice en esta ocasión estamos haciendo una aplicación básica pero que debe de ser muy importante que domines esta técnica que es la básica para poder comenzar a diseñar con lacquer pro observa muy bien como llegamos hacia los laterales y no toco para nada la piel en este caso los dedos plásticos de la proja recuerda que el lacquer pro color después de haber sido aplicado también es autonivelable pero también es importante que dejemos una capa delgada y completamente uniforme ya que terminamos de aplicar en la base comenzaremos a sellar las puntas iniciando del meñique hasta el índice listo ya que terminamos lacquer pro color vamos a precurar por unos segundos recuerden que precurar es exponer de manera indirecta el producto hacia los rayos UV y lacquer pro recomienda que sea directamente en frente de los rayos UV para que el precurado sea completamente uniforme transcurrido el tiempo de precurado vamos a meter a lámpara por completo por unos minutos transcurrido el tiempo de curado retiramos de lámpara e iniciamos con la segunda aplicación de lacquer pro color french rose de elemental color set de la misma manera que el paso anterior iniciamos del centro de área de cutícula hacia la punta ya que terminamos la aplicación central nos vamos hacia los laterales cubriéndolos muy bien y sellando punta evitando el contacto con la piel recuerda que tu aplicación debe ser bastante ligera y delgada para evitar que la aplicación se vea gruesa elemental elemental color como su nombre son colores elementales básicos que necesitas tener en tu mesa de aplicación que pueden llevar desde gustos conservados hasta gustos un poco más divertidos iniciamos con el precurado de igual manera que el paso anterior y te invito a que observes tu tabla de tiempo de curado y precurado y dependiendo el número de guatajes que sea tu lámpara que viene a un costado de tu caja de lacquer pro color set o en tu guía práctica de aplicación lacquer pro transcurrido el tiempo de precurado metemos a lámpara a curar por completo terminó el tiempo de curado retiramos la lámpara e iniciamos con la aplicación de lacquer pro color retiramos el exceso de la boquilla e iniciamos con la aplicación como lacquer pro lo sugiere que es el esmaltado iniciando del centro de área de cutícula hacia punta y del dedo en meñique hacia el índice ya terminado de aplicar en la parte central iniciamos hacia los laterales cubriéndolos perfectamente bien para que toda la superficie quede completamente brillosa con lacquer pro coat es importante también sellar las puntas una vez que terminamos de aplicar lacquer pro coat vamos a meter a curar en lámpara de rayos UV transcurrido el tiempo de curado en lámpara tomamos una gasita empapada con synergy wipe para retirar la inhibición de oxígeno que queda después de haber sido curado lacquer pro coat recuerden que la inhibición de oxígeno es la capita pegajosa que queda en algunos geles después de haber sido curado el mismo proceso lo haremos en el dedo pulgar para facilitar su curado en lámpara ya terminada la aplicación también en el pulgar aplicaremos aceite para cutícula en este caso yo elegí pineapple de organic nails y lo aplicaremos únicamente en el área de cutícula y en los laterales y en la punta damos un ligero masaje y así es como queda terminado la aplicación de basic brown